Vamos a hacer la propuesta de otro ejercicio de límites cuando x tiende a un valor constante Lo primero que debe hacer es evaluar el valor de 3 3, 2 que multiplica 3 al cubo, menos 5 que multiplica 3 al cuadrado, menos 2 por 3, menos 3 Aquí es 4 por 3 al cubo, menos 13 por 3 al cuadrado, más 4 por 3, menos 3 Al hacer las operaciones, tenemos que 27 por 2 son 54 9 por 5, menos 45, menos 6, menos 3 Eso es igual a 0 Y abajo es 27 por 4, 108 13, 13 por 9, sería menos 127, más 12, menos 3, más 12, menos 3, es igual a 0 Entonces, lo que procede es que debo factorizar Factorizar Con división algebraica Acabamos de demostrar que los valores de x que hacen que el denominador se indetermine El denominador se indetermina Es x igual a 3 Así que nos permite dividir una división exacta entre x menos 3 Debido a que este es el valor que determina Y cancela el denominador 4x cúbica entre x, 4x cuadrado Menos 4x cúbica Este por este, más, que sustrae 4 por 3, 12, 12x, sería más 12x cuadrado Sobre menos x cuadrado, más 4x menos 3 Menos x cuadrado entre x, menos x Por más menos, lo sustraigo y me queda x cuadrado Menos, por menos, más, menos 3x Aquí nos queda residuo x menos 3 Si te fijas, al momento de dividir esto entre esto Es más 1 Así que el denominador El denominador El denominador Delimite Cuando x tiende a 3 Lo podemos escribir Descompuesto Ya Como x menos 3 Multiplica al trinomio 4x cuadrado Menos x más 1 Ese es el caso del denominador Vamos a ver el caso del numerador El numerador Es 2x cúbica Menos 5x cuadrado Menos 2x Menos 3 Como se cancela Con x menos Con x igual a 3 Podemos dividir exactamente Exactamente entre x menos 3 Y empezamos 2x cúbica entre x 2x cuadrado Se sustrae Se sustrae Menos 2x cúbica 2 por 3 Menos 6x Menos Más 6x cuadrado Al sustraer Y reducir Me queda x cuadrado x cuadrado entre x Más x Menos x cuadrado x por 3 Negativo 3x Más Más 3x Reducimos Y nos queda x menos 3 Nota Otra vez Que tenemos x menos 3 x menos 1 Finalmente nos queda Más 1 Más 1 Y podemos llegar A A verificar Que este Numerador Polinomio Lo puedo escribir como x menos 3 Que multiplica A 2x cuadrado Más x más 1 Seguido Ya tenemos la solución Solamente Reducimos a 1 Y evaluamos Donde está x El valor de 3 3 por 3 9 por 2 18 18 más 3 Más 1 Valor de x 3 x 3 al cuadrado 9 por 4 36 Menos 3 Más 1 Arriba es 18 18 más 3 21 y 1 22 Abajo Sería 36 menos Menos 3 33 Más 1 3 de 4 Simplicamos a 1 11 17 agos Ahí nos queda La solución Reducida Sería todo Lesión Lesión Aplausos Lesión